Vamos ahora con Valentina Reyes, que también le está tomando el pulso, por supuesto, a las reacciones de los convencionales. Valentina, estamos contigo nuevamente. Seguimos entrevistando diferentes convencionales constituyentes. Ahora nos acompaña Pablo Tolosa, representante de la región de Antofagasta y convencional de Vamos por Chile. Pablo, Vamos por Chile ha sido más crítico de este proceso. Por ejemplo, Arturo Zúñiga señalaba que se viene el turismo acá. ¿Cómo tomó usted esas palabras que es representante justamente de esta región? A ver, en primer lugar, a mí, obviamente, el hecho de estar en la región de Antofagasta, para alguien que es de la región de Antofagasta, es un privilegio. Obviamente, hubiese gustado mucho más que hubiesen venido en época de verano, específicamente en enero o febrero, cuando la ciudadanía pudo haber interactuado con la convención y haber puesto algunas materias que para la región de Antofagasta eran trascendental. Creo que no es una buena noticia para nuestra región que el día sábado se haya rechazado todo el estatuto minero. Quedó solo la primera parte, que es una copia exacta de lo que establece el artículo en materia minera en la ejecución actual, de 2005 o de 1980, como no quería señalarlo. Pero que todo el resto no haya quedado absolutamente nada respecto específicamente de lo que es, cómo se van a establecer de aquí en adelante el proceso minero, no es una buena noticia para esta región. Somos la región líder en materia minera en el mundo. La región de Antofagasta y Chile es el número uno desde el punto de vista de la explotación del cobre y necesariamente para nosotros la certeza jurídica era esencial y lamentablemente eso no quedó el día sábado acá.